Juan Carlos, Juan Carlos, ¿qué por qué no le echan parado acá mejor? Ya, 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 nosotros necesitamos estabilidad acá y ya ellos te vienen acá. ¿Sí? Sí, sí, tranquilo. Acérquese así. Hazme, hazme, papá. Venga para que dé el... Las preguntas que le hagan, espera, ¿ella es la mamá? Sí, todas con esto, siempre. Para que le hagan preguntas. Sí, con eso. Sí, con eso.